2 pechugas de pollo Todavía lo vamos a hacer Manteca te voy a decir Esto madre se retira tantito Sentado, sentadito Ya vamonos con lo ultimo ya para finalizar Hola que tal amigos Estamos con un nuevo video aquí en el canal En Somos Cacahuates Y esta vez traemos un video bastante bonito Algo que a ustedes se les hace agua la boca en casa Que es preparando Somos cacahuates Así es, ha regresado la sección de cocina al canal Una sección que estaba un poco olvidada Pero que son de las mejores Porque cuando ve la familia comiéndonos O preparando algo, la neta se antoja Y esta vez haremos la segunda parte De un chicharrón gigante Y lo más chido Wicho que la gente en la casa Se le antoja y lo prepara Si lo preparan por favor mándenos un mensajito Por DM ahí en Instagram del Wicho y el mío Para que veamos y resolvamos sus productos que hicieron Ahora si a comer con calma Tranquilos, no hay competencia Vamos a degustar tranquilamente Nada más que vamos a darle rápido porque parece que va a llover El cielo se está nublando Así que sin más que decir Comenzamos ¡Lome! ¡Cacharon tomando! Culeros, tomaron una michelada en la coche Y ni un pinche trago me ofrecieron ¿Cómo ves, güey? Es que a mí me encanta el chilito Así que todo eso lo tomaron Y yo le estoy comiendo el chilito Oye, un chicharrón preparado ¿Qué ingredientes le destacas? ¿Qué has comprado aquí en la tiendita? Más este común, güey Perpinito, elotito, pollito Y ya Yo gordo, chicharrón preparado Creo que era lechuga Creo que en el Estado de México Venden mucho chicharrón preparado con chicharrón De hecho ahí lo comí ¿Verdad? Crema, queso y salsita Tú cuál chicharrón preparado Ah, no, las mejores micheladas son las que le ponen así, güey Este, esa más del chilito alrededor, güey No, chicharrón Chicharrón, papi, chicharrón Chicharrón Deja de pensar en la cerveza Sí lo he probado, güey Pero no, soy más Soy más de las micheladas Que así escurre chilito, güey Y todo el pedo, güey A veces cuando Con tu gotería Ah, es verdad Porque ahorita está tu hijo Ah, pero ahí es aparte Ah, le digo A veces es un poco bravo Pero me maltrata Pero no pasa nada Oye, ¿y si te aguanta todavía? Ay, no Tengo que comprarle ese ¿Ya viste un gelcito que hay de ese? Del Alex Marine que publicó Lo estoy comprando Los lunes se lo doy en la mañanita ¿Y si aguanta? Ah, más o menos Ya estoy por cariño, nada más Bueno, amigos Ya vieron el romance Que trae la cocha con mi papá Pues bueno, es cada uno Se respeta, la neta Pero bueno, vamos a empezar A preparar este chicharrón gigante Y a ver qué tal nos sale Y espero que en casa Les guste mucho Y nos mande la foto Cómo preparan su chicharrón Ahí, pues, en sus casitas Así que vamos a comenzar Con este bonito video Y vamos a darle Primero que nada, amigos Quiere lavarse las manos ¿Va, Cochita? Huevos ¿Ya te lavas el mano? La infección está No, no te da, güey Compramos, amigos Lo que son Dos pechugas de pollo Tobias, ¿lo vamos a hacer? Evíteme a probar No, hay que hacerlo Deshebre el pollo Es que todo esto No Vale, verga Está rico, güey No, bueno Me gusta el pollo, gracias ¿No te gusta el pollo? O sea, sí, obviamente Pero así seco No me gusta Te gusta en seco En seco A mí me gusta mojadito Bueno, amigos Vamos a empezar A deshebrar todo lo que es El pollo rápidamente Porque esto le va a dar Un toque rico Al chicharrón preparado Mira el pollito deshebrado Amigos, susto Alan ¿Sabes que estaría chido Preparar también? Con una carne asada Eh, pero está más chido Que lo hubieran tenido Nada, solo para probar Güey Mira, el chiste Es hacerlo para que la gente Lo vea que lo estamos Preparando el pollo Mira cuánto me falta Todo el pollo Hay que me venga a ayudar El tono, el teo gordito Que venga a ayudar Sí, no mames Dome, ven a ayudar A deshebrar el pollo Ven para acá Te va el pollito Ay, sí, bebé Está bueno, tío, el pollito Está rico Así que, amigos Vamos a deshebrar Todo lo que es este pollo Y posteriormente Pasaremos A tender el chicharrón O ¿Cuál es el siguiente paso? Tender el chicharrón El chicharrón Ponele mayonisa Mayonisa Mayonesa Mayonita Yo creo que va a ir primero La mayonesa Sí, mayonesa Mayonesa primero Yo le voy a ayudar Porque no te van a acabar Siéntate usted, maestro Te sienta, te sienta Así que, amigos Primer proceso es Deshebrar el pollito Bueno, amigos Y también vamos a preparar Unas sopitas Ni sin, esta vez Ni sin cocha Porque la marucha Sabía Ah, jabón, güey Sabía jabón ¿Sabes qué? Lo que nunca te toque Te voy a perdonar Que tomaste una michelada Y no me diste un trago Yo no, la tomé La tomaste, pendejo Anda, verga Ay, chame la culpa Un pinche trago Me dio ¿A qué no te aguardó? Yo, yo le di un trago Si él la invitó Esta vez va a ser Sopa ni sin de qué De camarón Esta vez no necesitamos Las sopas muy caldosas Porque va a estar secos Y no va a agotar Todo el chicharrón ¿Verdad, escucha? Sí, güey ¿Tú como chicharronero? Manteca, te voy a decir ¿Y aquí cómo van? Amigos, aquí ya acabamos De deshebrar el pollo Con el tío gordito El tío gordito ya casi acaba Esta vez va a llevar Champiñones Va a llevar elote Va a llevar Jueritos Jueritos, mira Vamos a seguir Haciendo lo que es El proceso de preparar Un chicharrón Lo que no puede faltar En un chicharrón Preparado La neta Vamos a invertir Lo invertimos en aguacates Estos ricos Aguacatitos Vamos a poner Un chingo de aguacate La neta Así que Mira En su punto A mí no me gusta el aguacate No mames Te va a odiar la gente Te va a odiar la gente Porque a quién No le gusta el aguacate Yo lo sé pues, güey Pero no, güey No sé por qué Mames, es tan rico Te lo juro, güey Mi esposa me ha dicho Porque estoy loco Estás pendejo Fuente de vitaminas Increíble Para la piel Para el cabello Y el aguacate El betabel es bueno Para bombear la sangre Ya Para que crezca Bueno, la cocha O sea, lo que se dan cuenta Amigos Que sí lo alimenta bien A mi jefe Eso sí Para que le rinda Entonces vamos a Ah, esto es tu aguacatito Bueno, vamos de este lado Ahora aquí nos toca Con la cocha Vamos a rayar Todo lo que es el betabel Este sí es una fuente De vitaminas Más completa Que el aguacate Esto es sangre, güey Mira, mira Habla todo Verga Dame la mitad El detalle de esto Amigos Que cuando va uno al baño Pues se ve rarito La taza No se ajusten Es normal Mira, a mi no me gusta el betabel No me gusta el betabel No, no, no No me gusta Sabe riquísimo esta madre, güey Miren, amigos Va quedando Miren la rayadura del betabel Miren Perfecto Perfecto No te vas a llevar el dedo Nada más, güey Claro, es lo que estoy pensando Ey, banda Realmente sí funciona En esa onda El pino Miren Ni un zancúo Ey, ponme Que verga Ponme el pieza ahorita No, no Sí, güey, te lo voy a poner El repelente No, no Echa en tu cuello No, tío Betito En el cuello No Más Se me va a negrecer Esa madre Ay, ay, ay Güero viejo Te quiero para tan amor Ay, no, mentira Ya va bien Ni un zancudo Te va a pecar ¿Te ayudo si quieres? No Bueno, vamos a pasar Con un chinchaguete ¿Cómo vamos aquí? Ya está quedando Lo que es el aguacate Todo este aguacate Va a llevar Y ahí pasaremos A con el chicharrón A extenderlo ya en la mesa Amigos Para ponerle los ingredientes Bueno, amigos Vamos a pasar Posteriormente A extender lo que es El chicharrón Miren Tienen que ir todos Igualitos Mira, güicho Entran completamente Cuatro por fila Cuatro chicharrón Esto va a ser Un chicharrón gigante Están haciendo Una plana De puro chicharrón Una plana Bueno, amigos Vamos a pasar A ponerle Lo que es mayonesa Poquita No le vaya a poner mucha Ok, mira Es que está adieta La cocha, güey Sí, güey Mira Mira Al loco, verga Todita estoy adieta, güey Todavía no hay un intermitente Vamos a poner Lo que es la mayonesa Y de ahí Que iría lo que es El frijolito Tenemos que ponerle A todo A todo el chicharrón Gigante Mayonesa Para que quede Ey, nieto Se me hace agua La boca ya, güey Ya quiero comer Ya le quiero dar, güey Pero a quién Es así nada más Que le tienes que hacer No es tan fuerte Ay, tranquilo No es tan fuerte Ya Ahorita tranquilo Pero al rato Ay, mi amor Los mensajes Mostrar yo Todo el mensaje Mostrar yo Todo el mensajaje Que está aquí No, manche Neto Pero no lo tengo Como chometito O algo así ¿Cómo lo tienes? Ey, no lo eliminaste No, lo tengo Como pollos gire ¿Sabes por qué lo tengo Como pollos gire? ¿Por qué? Porque nada más Me manda indirectas Oye, mi amor ¿Te gusta la pierna? Oye, te encargo Así, vamos Son con código Pues, acuérdate Tengo una relación Y todo el pedo Pues no deben de ir También Ya mucho tiempo casado Pero jamás capado ¿Verdad? Eso es de Y si mostrara yo Las fotos que me mandan De hecho ya me llegaron Dos ahorita No, se mandó No, manche ¿Sabías que tiene Instagram O no? No, no sé Ay, papá Se tiene bloqueado Se tiene bloqueado Ah, bueno Estamos de este actualizado Viejo, maño Bueno, amigos Sabemos que ya Ya, si no se pega Con el cuchillo Así, miren Es mejor así Es más rápido, güey Buena técnica Pero, güey Te limpiaste la mano Bueno, mames Con pino El dos me sí tiene Estilo para ponerle Esa chicharra Papi, yo fui chicharronero Güey, en mi tiempo Pues, bueno, amigos Ya, como ven Están poniendo lo que es La mayonesa A cada uno de los chicharrones Que están aquí En la mesa Faltan muchos Y el tío gordo Tío, ¿cómo va? Terminé de rayar todo esto Tío gordo Se echó todo lo que es El betabel, amigos Aquí está el frijolito Aquí está lo que es La crema El queso Y la sopa Dicen que ya casi están Bueno, amigos Ahorita lo que están Poniendo es la mayonesa Y de ahí Pondrían lo que es El rico frijol refrito Así que La neta ya me dio Demasiada hambre Es lo chido de comer Así, sin competir Ahorita preparando Este chicharrón gigante Para ustedes Bueno, amigos Ya se terminó De untarle Toda la mayonesa A todos los chicharroncitos Y es momento De que el guicho Se encargue De embarrarle De batirle frijol A los chicharrones ¿Verdad, güey? Frijolito Frijolito Caliente, caliente Es una maravilla Oye, hijo Eres experto Batiendo frijol Pero si hola No se queda corto Yo lo saco No lo embarro Bueno, amigos Vamos a empezar A batirle frijol Eso es lo que te gusta ¿Verdad? A batirle frijol Tiene frijol y todos Ese va a ser más fácil, güey Mira, papá Ayúdenle al guicho, ey Ayúdenle, tío Porque no va a acabar El guicho solo No, si o no ¿Cómo sabe el frijol Cuando te vas Cuando vamos al río, güey? No, mames Es de las mejores comidas Huevito con frijol A la madre Como que estuvieras Con un manjarcito Con esa hambre Cuando te vas al río No, mames Ya, ahorita Ya hay un chingo de hambre, Guchita No, ahorita Sí, es que ya, amigo Al ver esto Yo sé que ahí en casa Se les hace agua a la boca Vamos a ponerle Mucho frijolito Mira, tío, güey Más rápido, tío, güey Que tú, mira Mira de volar El tío gordito A la madre Ahí te llegó El experto chicharronero El dos metrillo A la vera Pero tú traes un cucharón Más grande ¿Por qué, güey? Porque a mí me mama el frijol Te mama el frijol, ¿verdad? Me gusta batirle Me gusta batirlo Que me la saque A la verga ¿Neta? Todo Mira, te metiste Igual tiene estilo, mira ¿Viste? De volar, igual es fecha Mira, de un solo lado El dos me lo hace como quiera Mira, mira Viste, mezcla, güey, papi Es buen bañilazo, ¿verdad? Yo no lo ando batiendo bien Que se bate esta mierda Así de feo No es mi pedo Mira Anda metiendo a la mezcla, ¿verdad, güey? Eje Siete para acá, brother Vente, cara de verga Me van a ir al baño, güey Ya vas a empezar con tu mamá Se me hace que la patrulla anda ahí No, 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 no Estás bien, güey No, es que te van a seguir Ah, bueno, pero tienes que aguantar Hasta que termines Todavía falta, güey Bueno, amigos, ya vieron Casi se termina De embarrarle todo el frijol A los chicharroncitos Yo sé que ahí a la banda Se le está haciendo agua a la boca Pero ya igual nosotros Ya queremos comer Nuevidadín, chiquitín Así que Bata la coquiri La coquiri Ah, bata la coquiri fría Bata la coquiri, sí, con coquiri, güey Bueno, amigos, vamos a pasar La meseta que lleva sopa La primer capa, amigos Va a llevar la sopa anís Vamos a darle Empezamos ordenadamente No, chiquitín, todo se afila Ya se afila, ¿va? Oh, chiquitín, amigos Cómo va a quedar A la merga Chicharrón Gigante preparado Ahora, amigos, posteriormente Vámonos con lo que es A ver, Alan El elotito El elotito hay que Aquí, bien las manitas Acá, porque Hay que agarrarlo fuerte Como es de cristal O sea, vaya a caer, ¿sale? Hay que ponerle bien el elotito Pero con estilo, amor No le vayas a poner este Mi hombre es muy rudo Amigos, vemos que están poniendo Lo que es el elote Ya tiene mayonesa Frijol Sopa anís Y elote Oigan, el otro día Le estaba diciendo El mega dope ¿Por qué será que Si lo comemos el elote ¿Por qué hay algunos granos Que salen enteros? Ese, ¿verdad? Ah, no, no Él no alcanzó el elote, güey Bueno, amigos Como vieron Ya pusieron los granos De elote En el chicharrón Preparado ¿Dónde ya tienes hambre o no? Ah, yo me lo quiero comer Todo, todita Amigos, sinceramente Este chicharrón Nos está quedando Bien sabroso Bien chingón Ahora, vámonos Porque van a poner Lo que son champiñones Va a llevar champiñones Uh, mira eso Los champiñones A ver, muéstralo Mira los champiñones, amigos Que va a llevar El chicharrón preparado Vamos a aplicarlos Con el chicharronero Dos metrillo Tú lo pones Yo te lo agarro Variadito Los champiñones Variado, variado Dos metrillo, variado Sí, bueno, ¿a dónde? Sí, güey A mí me maman los champiñones A mí también Con limoncito De chilito y piquín Güey, puta, sabe bien rico Y una respectiva chela, papi No, güey Ya mira, ya va agarrando ya Color Esto Sabor No, machi Cómo se ve este chicharrón gigante Mira Qué bueno está esto Si, bueno, amigos Vemos que ahí el negadín Y el dosme Están poniendo los que son Los champiñones Está quedando bien Deliciosa esta receta Y espero que ahí en casa La hagan, güey La receta del abuelo Crispín, güey Siempre las recetas Que hacemos mucho El abuelito nos las daba, güey El abuelo Crispín Llegó el momento, amigo Ey, aguanta, aguanta, aguanta Sabían que aparte Pa' bombear sangre Pa' el amiguito Aquí de mi tío Betito Es bueno pa' el cutis Esta onda, güey ¿Por qué? Ah, bueno, güey Pa' las arrugas, güey Pa' las patas de gallo, güey Y ahí viste que aquí en la frente Hay veces que Enciertas así Mira Estas dos, güey Pero que no cae aquí, güey Estas dos, aguanta A ver Así No, pero es que tiene que No, tiene que estar bien, güey La neta Esta es buena, güey Es pa' las arrugas, güey Ey, déjate Está comiendo, no va a alcanzar No, está viendo que estamos Utilizando pa' el cutis Es pa' las arrugas Y Ay, aquí todo lo veo Esa, sí, está gravísimo Ese asunto, güey Quiere un poquito más Más echado acá Ah, sí, 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 sí No, no, no Esta madre es una granja De patas de gallo Uy, uy, uy Aguante, aguante Ey, pero así Así, mira Tantito Alza la cabeza así Ven arriba, amor Arriba Eso Déjala que se mantenga tantito, güey Es bueno pa' la vista también Déjalo que se mantenga así Tiene que estar sentado Nada de movimiento Nada de movimiento Sentado, sentadito Y hay que tantito acá Acá, acá Ey, a la neta Sí funciona Sí funciona No mames, güey El Jorge también me lo enseñó Hay que ponerse un poquito De naturaleza El ojito es que te entende Ahí sentadito Y vamos a esperar un ratito Para ver Bueno, miga, vemos que ya están poniendo Lo que es el betabel Oh, manches Es bien rico esto, ¿no? Es el betabel Es un vegetal De mis preferidos Bates, güey Lo que tú se gusta Es efectivo, güey Aparte es que quita patas de gallo Te para el amigo Te hace cagar feo Pero no es pedo Aquí veo que no te está saliendo Mucha barba, güey Ah, la ven es buena pa' la barba Es buena pa' la barba también, güey Ah, sí De hecho, me dijeron que la canela Con el limón Es buena pa' la barba Sí, güey Parece que te hubiera bajado Al pozo, ahí Jajajaja Vemos que ahí Los faciales de la cocha O sea, se hacen efecto Ya veremos Y ya vamos con la parte final Nada más que falta El pollito, ¿no? Pollito, aguacate Y... Ah, pollito Falta Queso y crema, güey Sí, venga ¿Cómo va el facial, Alan? Lo he estado revisando Ya, yo creo que ya es hora Ya esta madre se retira tantito Tien piel muerta Todo ese cascajo que ves ahí Es que ya ha estado de por sí Pero con esto Es que se rió, tío Ya esta poniendo el pollo Estos chavos, mira Ah, ya está poniendo el pollo Mira, amigo No, mames El don se está muriendo de hambre La hambre, hijo Mira Todo lo que es el pollito No, 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 no Vamos ahora con lo que es El aguacate han pusiado en el pollo Nuestras manos están limpias Están limpias mis manos, amigos Para que no falte ahí el puñetón Que diga que está sucia No te lavaste las manos, cochino No, no, no Está limpio Aquí todos estamos limpios, amigo Está limpio, puñetas Pero no te he enojado Siempre sale, ¿no? Siempre sale uno que otro Pero, amigos Esto es higiene total Ahora va Lo que no podía faltar Los pueritos de Gustavo ¿Cómo? Sí me gusta la patita en vinagrada Las gorditas de esa Pero no me gusta Un poquito Dale una Cocha, cómete una Proba, lógico que no la has probado Es el que gordo Que no la has probado No, mancha, amigo La cocha no le gusta el cuerito Vamos a poner cueritos, amigo Miren Róleme un cuerito ahí, porfa, carnal Ah, con huesito Ahí está, papá Dale, bueno, la cocha Bueno, amigo Ya vieron el huichín Ya está por terminar Acabo de ponerle los cueritos A los chicharrón Ahora, amigos Vamos a poner lo que son los chiles En raja, papá Chilito, mira Tío Beto quiere con suficiente chile, dijo, ¿no? Hola, amigos Y ya vámonos con lo último Ya para finalizar El chicharrón Lo que es la crema Y, ¿no es adicto? El quesito, el quesito fresco, amigos Yo te voy siguiendo, ¿vale? Porque para que vaya encima Primero la crema Y después el queso Bueno, amigos Hemos llegado al final A lo épico de este video Llevo mucho tiempo hacer esto Sinceramente Preparar un chicharrón gigante Lleva su tiempo Más que los ingredientes Ahora fueron más ricos Fueron más ricos los ingredientes Esta vez, amigos Así que siento que va a quedar mucho Mejor que la otra vez Mira ¿Qué está haciendo este? Paparazzi Paparazzi, verga Paparazzi Bueno, amigos Vamos a probar lo que es el chicharrón preparado No podría faltar lo que es la salsa valentina Mira Salsita Vamos a probar este chicharrón preparado, amigos Ah, la verga está bueno Sin palabras Está bien bueno, güey La verdad está Buenísimo Vamos a probar lo que le da sabor No quieras o no La sopa Vamos a probar, amigos Es mi turno, güey Arren la mosca Porque esto es casquera, verga La verga, el bicho estaba fallando con su chicharrón El chicharrón Pobre, perga, perga Ya, tengo hambre, perga Pero amigo, llegó mi turno De probar el chicharrón Es opcional Lo que querían con cuerito Con cuerito Yo le quité los cueritos Porque no me gustan Yo sí le puse Todo menos el cuerito Mira Dos megos A ver A ver, esta es No, a ver, el tuyo ¿Quién es el tuyo? Ah, lacra ¿A ti te gusta el huevo, no? Mira, papi Aquí Aquí Mierda Mierda Mierda, te lo tengo a esa madre Grábalo, grábalo Arruco, güey Mira, güey Venga, mi amigo Vamos a probar el chicharrón Preparado La cocha Lo hace como burrito Está buenísimo, güey Güey, prueba el chicharrón Tío, tío Dios mío, le eché cuerito de más, güey Mira A la madre Tío de la madre, güey Es que a mí sí me gusta Venga, tío Oh, my God ¿Qué tal, tío? Está bueno Está bien bueno, güey A los cueritos le daban sabor, ¿ah? No sé por qué no le echó cuerito en nada Mira, eso le daba sabor de más Vamos a probar el tuyo A ver Tío Betito va a probar Tu chicharrón preparado Mira, cómo Ah, no oís ¿Está bueno? Ja Mierdito Miren, yo casi me acabo el chicharrón Estaba muy bueno Aguaron tantito, amigos Porque le pusimos Por la mayonesita Y por el firolito Pero la verdad 100% recomendado Porque la hagan en su casita Está bueno, güey ¿Cuánto? ¿Cuánto darías un chicharrón así a la venta? Justa La neta Lo lleva todo, güey Aguacate El caro, el aguacate El betabel, el colito Mínimo, creo que yo lo diera yo como Unos 35, baro Si la toalía, la chayotera, elga Lo da 120, güey No mames 40, baro 10, baro Trabajo tu